Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the riddles that beat through our hearts When we all come together with seven billion stars I say that I Seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours We are made up to our goals We are made up to our everybody A celebrar, a celebrar Un pez se puede volar Se puede por montañas No ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido Hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora El momento de tus sueños Vamos a celebrar A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar